En honor a una de las mejores comedias románticas de todos los tiempos, estaremos el primer ranking de este episodio. Top 10 comedias románticas repetibles de la década de los 80s. Haz primero, Ralf, adelante. Bueno, y este fue un ranking difícil de hacer porque creo que no encontré tanto. Y eso que tú eres chic flicker profesional, ¿eh? Pero yo soy noventas para acá, güey. Eso sí. Bueno, eso... Entonces, no quiere decir que haya habido... O sea, que no haya habido comedias ochenteras románticas buenas, pero yo no me he visto tantas. Había buco, buco, ¿dónde escoger buco? Y yo espero que Fred no meta un top 40 de las películas que lo había obligado Sí, 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 sí. Obligado. Pero, 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 yo aclaré eso al inicio de este episodio. Eso. ¿Ok? ¿Existe? Es obligado, güey. Creo que hemos encontrado el síndrome de Panamá. Según él es obligado, ya yo no se lo creo mucho. Exacto. El síndrome de Panamá es como Estocolmo, pero con las comedias románticas. Yo pienso que es muy voluntario, ya. No, con esta sí fue voluntario, con esta sí. Ok. Yo voy a meter un Dark Horse de una vez, para que sepan. Entonces, al meter ese Dark Horse, me deja con una mención honorífica. Ok. Ok. Es ok. Porque, porque yo vi algunos listados y había un par que no eran, ¿eh? O sea, ahí sí lo, o sea. Esta, esta creo que no está en ningún listado. Hay que tomar unas decisiones aquí. Esta creo que no está en ningún listado, pero yo decidí meterla. Vamos a ver. Entonces, ok. Como menciona honorífica, porque en mi época fui fanático de Corey Feldman y Corey Haim. Entonces, tenemos una película del año 1989. License to Drive? No, pero esa no es comedia romántica. Esa es mi favorita de ellos. Ah, no, de los de los 88. Pero es una que se llama Dream a Little Dream. Esa yo no la he visto, mira, entonces no puedo... Es, es cool, es, es típica película de Corey Haim y Corey Feldman. Es completamente comedia, drama y romance. ¿Los géneros aparecen así? Sí. Bueno, se la dejo a yo, porque yo no la he visto. Le estás preguntando al equivocado. Pero ese no es mi Dark Horse. Ojo, ese no es mi Dark Horse. Con Jason Robbins, Jason Robbins, Joe. Tiene a Jason Robbins. Ajá. Piper Laurie. Y dirigida por Mark Rocco. Bueno, no la he visto. Pareciera ser Heavy Duty, ¿no? Pero no sé. Bueno, pero la vamos a dejar, pues está bien, está bien. Y es mención honorífica, entonces tampoco big deal. Pero tenía que meter a Corey Haim y Corey Feldman. Ok, para mí, la número uno. Me han escuchado hablar de esta película muchas veces. Me encanta, me encanta, me encanta. Fue dirigida por Penny Marshall, del año 1988. Con Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Hurt. Tom Hanks. Esa es una de esas. Yo vi que es una comedia romántica, Joe. Yo la vi enlistado, pero yo honestamente la consideré porque... Para mí, el romance es como muy secundario. Exactamente. O sea, la trama principal de la película es de un niño que pasa a ser adulto. Exacto, pero... Es una comedia romántica. Pero, digamos, el arco romántico tiene un impacto sobre la película. Yo tengo un par de dudosas así también, de tres y dos, que hay romance, pero que... Obviamente, Joe y Lista la hice a duras penas. Pero, pero, vamos a ver a que me toque. Yo la vi, yo la vi enlistado, o sea, si... Sí, yo también, pero yo no la metí precisamente porque... Yo no la considero romántica. Se lo voy a dejar a Joe a ver qué dice él. Si Joe... No, o sea, yo tampoco, pero si está enlistado. O sea, y hay que ver si aparece como romántica, pues romántica. Aparece como drama, técnicamente, y fantasía, y comedia. A ver, sí. Entonces, la verdad, yo la metí porque considero que el arco romántico es esencial para la película. Dice, comedy, drama, fantasy. Ajá. Pero no hice nada de romance. Romance, nada. Entonces, yo no sé. Es que el punto principal es de un niño que se hace grande. Exacto. O sea, no es una comedia romántica. No, no. Lo romántico no es lo central, me parece. Ok. Es como, es como, es como decir, no sé, que, que Seven es un thriller romántico porque aparece en Brad Pitt y... No. Ah, pero tampoco. No, y Winnie Paltrow pesuqueándose en pantalla. No. Tampoco. O sea, es como, es como decir que Top Gun, entonces, es un thriller romántico. No, todo mundo no es thriller. Pero no, no, o sea, lo, lo sentimos, Ralfi, pero tiene una visión honorífica, al menos. Está bien, está bien. Entonces, listo, aquí la marcamos en amarillo, no existe. Ok. Vamos con la número dos. Dirigida por Paul Brickman, con Tom Cruise, Rebeca de Mornay, Joey Pants, Joe Pantoliano y Richard Busser, Risky Business. Yo, es que caemos en lo mismo, Joe. Tampoco la metí. ¿Qué opinas? Yo tampoco la metí. Ok. Entonces, vamos, vamos para Tom 9. Y yo pensé que era la, y yo pensé que la mía era la que iba a sacar película. Oh. No, no, pero es que, pero es que miren, miren, Risky Business, Ralfi, una de mis películas favoritas desde los 80. Y nunca, nunca me ha pasado por la casa que es una comedia romántica. Obviamente, hay un enfoque, digamos, de romance entre él y Rebeca de Mornay, que es una prostituta, ¿cierto? Sí. Pero, o sea, digamos, así que romance y todo lo más. Entonces, imagínate, mi top va a terminar siendo top 8. Y es que no he visto más comedias románticas que recuerdo en los 80. Vamos, vamos. Vamos. Yo no puedo creer. No puedo creer que yo vaya a tener más que tú, Ralfi, ¿eh? Bueno, imagínate. Dale, yo, vamos. Sí, se puede. Vamos, vamos. Yo creo que a mí también me van a sacar un par. De comedias de los 80. Vamos a ver. A mí también me van a sacar un par. Listo. Esta, sí, definitivamente, o sea, no hay cómo sacarla. Fue dirigida por Cameron Crowe, con John Cusack, ¿ok? John Mahoney y Lily Taylor. Say Anything. Los años del año 89, Say Anything. Esa es una comedia romántica, Ralfi. Esta pasaría a ser mi número uno. Ok, ok. Ahora, desde ya te digo que The Breakfast Club no es comedia romántica. No, esa no. Esa es un drama completo. Es un drama. Ni Ferris Bueller. Ferris Bueller tampoco. Exacto. Ok. Si hay romance ahí, era entre Ferris y, ¿cómo se llama el amigo? Y Cameron. Y Cameron, sí. El bromance. Listo. Vamos con, entonces, espérate, Say Anything. Ok. De ahí viene, entonces, espérate que se me desacomodaron los números. Sorry. Pero la número dos vendría siendo, ok. Mi número dos sería Pretty in Pink. Ok. De Howard Butch, con Molly Ringwald, John Cryer, el famoso Alan de Two and a Half Men, sorry. Harry, Harry Dean Stanton y Annie Potts. Mira, esa es una comedia romántica. Tirando un poquito para drama, ¿cierto? Porque no tiene tanta comedia, pero precisamente John Cryer, el que mencionaste, ¿no? De Two and a Half Men, es el que le da la comedia. Entonces, sí, sí califico. Exactamente. Y, entonces, por esa misma onda, la que sería mi número tres, ok. Es del año 1984, dirigida por el gran John Hughes, que se llama el experto. 16 Candles. Ajá. 16 Candles, con Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Justin Henry y Michael Shuffling. Esa película en español se llama Se busca novio. Ajá. Entonces, no sé si no se la ha visto. No sé cómo, cómo es que se llamaba en español. ¿Sí la tiene? Se busca novio. Sí, en Pink se llama La Chica de Rosa. La Chica de Rosa, ok. Ah, la tiene yo en su lista porque la leí yo enseguida. Por supuesto. Ok, ok. Entonces, ya está seguramente, bueno, no me la van a sacar. Esta va a estar debatible. Ok. Fue dirigida por John Landis. Oh, Trading Places. Ah, no. No. No, Trading Places, saben que es de mis películas favoritas de los ochentas, pero no da para comedia romántica. Pero John Landis es una comedia romántica de los ochentas. Con Eddie Murphy. Con Eddie Murphy también. Coming to America. Coming to America. Coming to America. Yo la tengo ahí bien alta. Sí, sí, mira, mira que sí. O sea, yo, yo no, o sea, esa película que me la ha repetido muchísimas veces. No la metí en mi ranking, no porque no me la había repetido, sino porque no la consideraba como comedia romántica, pero viéndola así... Fred, el tipo viene a buscar el amor acá, ¿cómo lo vas a romper? Exactamente. A Queens por su reina. Claro. Ah, bien, pues me ponché, me ponché ahí, saben. Sí, sí, sí. By the way, la segunda parte... No, yo no he querido ni verla precisamente para no amargarme. Esas dos horas de su día no las van a recuperar. Ok, vamos entonces con la siguiente. Ok, que sería mi número cinco. Es de Spike Lee. Sí, y muy probablemente yo la tenga. She's got a habit. She's got a habit con Tracy Camilla Jones, Tommy Redmond Hicks, John Canada Terrell y Spike Lee, por supuesto, del año 1985. No tengo nada de Spike Lee, no. Oh, wow. Ah, no, Spike Jones es el que te gusta a ti. No, a mí me gusta Spike Lee también, pero esa película... A mí me gusta Spike Lee, pero me gusta el Spike Lee un poco más maduro. O sea, creo que sus primeros trabajos no me gustaron tanto. Sí, sí, en serio. ¿Jungle Fever? ¿Ninguna de esas te gusta? O sea, es lo que hemos hablado, Joe, digamos, o sea... Sí, también, obviamente es Preachy, pero obviamente que es el show... Do the right thing. O sea, creo que obviamente es la mejor de esas, digamos, primeras que hizo. ¿Jungle Fever es buena, sí? Pero un poquito... Es que el tema del Preachy... Hay una que me gusta mucho de él, que se menciona poco, se llama Get on the Bus. Súbete al bus. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Sobre... Creo que es la marcha del millón de hombres, o sea, ¿no? Obviamente hombres de raza negra. Y que van, digamos, entonces en un bus, o sea, no iban hablando. O sea, esa película a mí me gusta mucho. No sé si tú la has visto, Joe. No, no. Muy buena, muy buena. Get on the Bus, se llama. Esa me gusta mucho. Vamos. Entonces aquí era donde iba a meter el Dark Horse, pero ya solo por poner discusión, pero... O sea, más Dark Horse que lo que has tirado. Sí, bueno, traía una todavía más. No, sí, todas han sido bien mainstream. Lo único que falta es que diga que Rambo 2 es romántica porque está con la vietnamita ahí. No, pero es la parte 3 de una película que nos encanta a todos. La parte 3. ¿Volver al futuro? Sí, señor. Pero esa es de 1990. 90. La 2 es del 89. Ya, nada. La 2 es del 89. Listo, sale. Bueno, esta que... Porque ya llegué al punto donde he estado viendo las que me he visto una o dos veces. Es del año 1987. Con Nicolas Cage, Olimpia Dukakis. Moonstruck. Moonstruck. Ese está americano. Este es un peliculón. Ese es un peliculón. Hechizo de Luna se llama. De allí, entonces, vendría como número 7. Ok. Dirigida por Ron Howard. Con Daryl Hannah, Eugene Levy, John Candy y por supuesto Tom Hanks. Splash. Splash. Perfecto. En español le pusieron 1, 2, 3, Splash. O sea, ¿cuál es la... ¿Cuál es el... ¿No? La... La de la sirena. El tren de pensamiento detrás del 1, 2, 3. Exacto. O sea, ¿cuál es la explicación del 1, 2, 3? O sea, porque me imagino que 1, 2, 3 y se lanzan de panzazo. O sea, si no dices eso, no entiendes qué es eso. Para... Bueno, igual nosotros usamos Splash como onomatopeya, ¿no? Exacto. Alguna onomatopeya. Pero bueno. Y entonces eso dejaría a Dream a Little Dream como número 7. Número 2. Ahora sí. Ok, ese fue el ranking, Ralph. Sí. Bueno, está bien. Ahora tengo curiosidad de cuando yo diga mi ranking, si Ralph de verdad no habrá visto alguna de las películas que iba a mencionar. Me sorprendió que mencionaras Moonstruck, Hechizo de Luna, y ahí anotaste Brownie Points. La verdad, no me la esperaba. No, no me la esperaba, no me la esperaba. Me robaste, decía Thunder, que yo no sé si yo la iba a mencionar. No, yo confieso que yo no la he visto. Ah, ok. No, es tremenda, es tremenda. Pero bueno, interesante, interesante el ranking. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones, y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.